bueno ahorita don petro trae una refacción dice porque yo me quedé aquí anoche y aquel les trae algo a los albañiles ahora le está bien me está agarrando hambre ya me iba a ir a la chingaja y no venir a comprar pan donde de dulce hay y ahora es un tamal el tamal con pan dulce dale un tamal a que dos ahí dales uno y dales una bolsada de agua y luego me traes el poquito para acá para comer bueno entonces así es como pues aquí siempre viendo trabajo un domingo ya parece que el martes están diciendo que es que quieren la lámina estamos día viernes mañana terminan a poner las cabeceras para darle nivel el lunes se va a fundir lo que son las esquinas y luego pues ya ya se termina y luego para poner las costaneras y luego la lámina entonces nos dijeron que quieren la lámina ya para para él bueno lo vamos a hacer el lunes y para el martes ellos temprano aquí lo quieren ya listo para empezar a poner yo lo que era lámina entonces como lo pueden ver amigos yo pues la verdad que don petro trajo unos tamales ahorita y yo ya me iba a ir porque era tarde y tengo que ir a desayunar ahorita que tengo que los tamales pues gracias a él más por traer siempre colaborando aquí van con los albañiles también para que le pongan ganas y nosotros pues yo pues como me quedé aquí anoche y vinieron la gente empecé yo a pues ayudarles un poquito pues ahorita se le está dando un tamal porque no sé si yo ya desayunaron o no pero siempre se les da algo para que le metan ganas también para trabajar así es entonces ahí pues están dando un tamalito pues pues ahorita me pasamos un domingo pero no estaban parece que se juegan a su vida por ahí o tal vez venga en la tarde pero nosotros vamos a seguir quedando yo y petro siempre para mod terminar ya sólo tenemos nomás para día que estamos día viernes sábado domingo lunes cuatro días nomás de cuidar y luego pues se termina acá hijos el material también el blog ya está capacitado para terminar ahí arriba casi tal vez se sobraron los dos bloques un par de bloques tal vez o bien va a faltar pero y eso es lo que falta arriba no más también falta una vuelta todavía y hacer las cabeceras para dar desnivel para tirar el agua así es entonces ahí estamos bueno aquí vamos a otra fábrica bueno donde los compraste y no ahí está vendiendo la mujer de jere pues no mames caldo de tamal te mandó la doña la mujer de jere la mujer de jere está vendiendo la pobre no y como ya es hora de la chamorra también va a vos y el de aquel también así salió así están y no ya mero se les salía de la de la hoja pues aquel pensó que caldo era el que traía envuelto bueno pues mire mucha uno destapa el mío uno por agradar a la persona va a vos de que están vendiendo también va a colaborar va a vos va por allá muñeca con esa machucha es que muy aguada lo sacó la doña yo pensé que en tu casa lo habían hecho como dijo aquel mi mujer esto está peor hijo de la gran chona la cosa es de que vayan a tener buen sabor y si no tiene sabor como que fuera mezcla de cemento con cemento buchada ahí lo amacizan yo lo voy a probar dijo mechito en que sea caldo de tamal vamos a tomar a comer ahora quieres morir de hambre y a mí me está agarrando en hambre que tal vez si vos pero imagina bueno unos tamalitos la verdad pues la intención de pete es buena pero donde los compró así bien no sé si así le salieron a la doña o buscaba de hacer es que en el juego tiene un pero bastante tiene un perol vos pero así se le van a destallar así se le van a vaciar vos así como dijo como dijiste vos en un plato los tiene que vaciar para irlos a vender de sabor y tan bueno tan bueno de sabor y tan bueno lo que pasa es de que porque saldrá así el tamal vos mucho agua o la masa o mucha agua le echó al tonel al tonel donde lo va a estar haciendo no mucha agua le echó a la masa es como que si al albañil se le pasa la mano con el agua en la mezcla si agua hijo de nena come pues pues esta me da una paleta pero en una mesa pusiste los tamales en un restaurante estamos aquí pues allá habiéramos comido en los andamios de aquellos vos bueno mucha pues la intención es buena no sé que no se niega vamos pero la verdad es de que la fábrica esta cosa como que fuera purgante la fábrica está un poco como que empieza a funcionar que sería que le pasaría no es que mucha muy agüera hizo la masa así está caldo caldo el tamal como que atol de loro mira la cosa es que le haya echado carne bien carne si trae un huesón trae un hueso de coche mira hubiera estado bueno si hubiera habido franceses ahí si la hubiera hecho mira bueno la verdad que de todo modo el hambre como dijo el hambre ya el hambre es carneja si es el que lo aguante pues ya su pedo los albañiles se van a ir hasta brutos que nunca habían comido un tamal así como eso dale macho pero revolverle sacate y todo deboa no hambre cual soy en serio güey ahorita esta es suco el pollo vamos a ver como si no lo laves bien ¿qué imagen cualquier qué como si pero por eso soy uno también que no mucho es que no lo sufríen es que esto hay que ponerlo bueno cuando hacen en la casa si es pollo de tienda lo ponen como dijo aquel que bote un poco la grasa ahí lo lavan y de ahí no es que ahí en la casa mira para que salga de calidad le meten un poquito a sufrirlo con aceite y que se le caiga toda esa chiquillo ya te gustó no muchachos tengo un jeje de jerez no está bueno puede ser cabal mil disculpas para ella que uno esté criticándola aquí pero la verdad es que oye muy de arromplón se comió el tamal este cabrón que tiene este cabrón ya se quemó de estar en el sol cuando está arrojando no le diste que tenía no sabes cómo sale de usted ya lo comieron no se venía el hueso rojo se lo miraba lo que pasa es que eran los colores antes de echar el tamal bolos yo maquillaje esto es un clásico mira que era arrojando puro caldo no muchachos bueno nosotros querían agradar aquí pero el tamal no estaba muy bueno pero bueno ya estuvo para echar el buitre mejor no te lo habías comido es que bueno no sé cómo la dan la gente pero el pollo siempre se requiema un poquito con aceite para que no es que suelto un chiquillo es que como hielo ya no lo quise comer ya porque ande vi que aquel está echando al buitre yo soy uno también que más de vez logra agarrar eso no aguanto pero si quiere hay más agua yo tampoco le voy a hacer entrada porque ya me alboroto la gana de la vaca yo pensé que estaban buenos los tamales y después pasé a comprar y si no no lo llegué a comprar dale más agua que dos que quieren agua vamos a hacer agua viemos que era un foguito me compraba liberadito es que no sabíamos es que me vomitaba también me lo aguanté estaba bueno el caldo hasta el rojo estaba el hueso todavía estaba cru estaba rojo el hueso no es que vieras que vergas de tamales así ya no los va a vender ya está contenta ahí que está vendiendo don rojo fue primero que compró mis tamales pues está bien yo me mira que son los que están hablando también que no está muy bueno yo no es que yo antes yo bien dije que cuando lo vi que está todo así aguado no no importa que estuvieran aguado aunque estuvieran bien cocidos pues hubieran lavado el pollo el pollo ese es el que le falta ese tamal pero no así bueno vamos ahí en Santa Clara vende unos tamales esa vieja que esa vieja sí son buenos respeto miran y de ahí vienen aquellos también y de ahí vienen ustedes ¿de dónde? de Santa Clara donde está la escuela donde está el campo ahí vende esa vieja esa sí hace buenos tamales mira ahí la viera